preparadas entre otros alimentos. También se estima que la gasolina aumente unos 45 centavos, el diésel 52, el gas natural 45 y ante esto las reacciones de los residentes no se hicieron esperar como la señora Evelia. Escuchemos. La verdad que a nosotros nos está afectando demasiado porque a pesar de que supuestamente el salario mínimo anunciaron que también aumentó, pero siempre vamos a resentir ese 1%, entonces ahorita venimos a la tienda y tenemos que comprar algo un poquito porque realmente ya no nos alcanza. Los demás que nos van a subir todo, sube la gasolina y suben todo, por lo tanto los patrones gastan más dinero, todo va subiendo. Por ejemplo, en el condado CUP, los empleados que ganaban 13.35 por hora y que no reciben propinas se les aumentará 35 centavos por hora, por lo que ganarán 13.70. Quienes reciben propinas recibirán un aumento de 60 centavos y ganarán 8 dólares por hora. Mientras tanto, aquí en la ciudad de Chicago, el salario en empresas de más de 21 empleados se les aumentará 40 centavos, por lo que ganarán 15 dólares con 80 centavos. Quienes trabajan en empresas de 4 a 20 trabajadores se les aumentará 50 centavos, llegando un total de 15 dólares por hora y quienes reciben propinas se les aumentará 24 centavos, por lo que su salario por hora será de 9 dólares con 48 centavos. Así están los números respecto al aumento del salario mínimo y también...